¿A tiempo? Bueno ¿No te vas a hacer? ¿Cuánto? ¿Desde qué hora llevas la tiempo? ¿Ves tú? Ah no, me quiero sacar una foto ¡Estraya! ¡Va! ¡No hagas fumar! ¡Gracias! Al final no te vas a hacer una foto El negro encima de borrachera, pa' amigos El negro encima de borrachera, pa' amigos ¿Estás grabando en medio? ¿Estás grabando en medio? ¡Voy pa' aquí! ¿Estás grabando en medio? ¿Estás grabando en medio? ¿Estás grabando en medio? Sí, por mí en inglés, tú me echó abajo Voy a tocar un poco tan mejor ¡Diabo! 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 ¡Diabo!